¿Qué onda amigos? Hoy vamos a una marcha gay, vamos a ver qué pasa, vamos a preguntar sobre tríos, cosas gays y un poco de cultura gay. Acompáñenme. 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 Está muy guapo el chavaco pero... Gracias, gracias. ¿Usted es el que da o el que recibe? Dependiendo. ¿Usted es el hombre o la mujer? Voy a dejarlo a mí mismo. Aquí mi amigo, pues no sé cómo lo ve a usted pero sí se lo reventaría. ¡Ah, es un puto! ¿Tú tienes feo con mi amigo? ¡Ah! 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 Bueno, mira, lo que pasa es que nosotros somos una pareja. Ya llevamos cierto tiempo y todo eso. Pero pues andamos buscando ahora sí que experimentar nuevas cosas. Pues ya que siempre conocemos lo mismo y pues... Ajá. Y pues andamos buscando con otra persona hacer un trío. No sé si te animarías. No, la verdad no. ¿Tú eres gay? No. ¿No eres gay? Pero... ¿Eres hombre? Sí. Me gusta la mami. ¿La mami? Sí. Una pregunta. Aquí mis amigos son pareja y pues me tocó a mí hacerte la pregunta. No sé si se ven antojables como para un trío. ¿De marranitos? Quizás sí. Pues... O sea, ustedes tres. No. No es mi estilo los niños. ¿Tú eres bailarina? Sí. Hago show. Represento a Gloria Trevi, a Mónica Naranjo, a Selena y muchos... O sea, estoy con una famosa. Ay, pues sí. En el puerto de Veracruz soy muy conocida. Me conocen como Paloma Montenegro. Buenas tardes. Eh... ¿Cuál es su nombre, perdón? Aurora. Ok. Estamos con la señorita Aurora, ¿cierto? Lo de señorita no, pero que sí me llamo Aurora, sí. Ok, ok. Bueno, lo que pasa es que él es mi novio, ya tenemos un rato saliendo y todo. Y, pues, queremos experimentar algo nuevo. Cosas. Y, pues, ya siempre conocemos lo mismo de cada uno. Entonces, pues, no sé si querías hacer un trío con nosotros. Pues, a la vez, mira. Sería espectacular y todo, porque, pues, es algo que yo jamás he hecho, la verdad. Este... Me gustaría igual, como ustedes, querer experimentar cosas, ¿verdad? Pero, habemos, tenemos, me imagino que diferentes tipos de... De gustos. De gustos, sí. O sea, no me refiero a que no me gusten, sino que, la verdad, nunca lo he hecho. Pero, pues, si se diera la oportunidad, ¿por qué no? Es algo libre y si el cuerpo lo pide, ¿por qué no hacerlo, verdad? ¿Cómo me gustan a mí? Así como tengo el cuerpo yo bien dados, o sea... Ah, bien dados. Ok, esos están dados a la fregada, supuesto. O están dados entre ellos mismos, quizás. Se dan entre ellos mismos, supuestamente, pero... Pero, no sé. ¿Qué algún tipo de posición les aconseja a mis amigos? Una posición económica un poco más alta, para que no anden caminando ahí, grabando sus comerciales. Y tengan para comer. Ok, ok. Bueno, este... Ese es el criterio de aquí, mi amiga. ¿Alguna posición que les aconseje ya, realmente? No, porque como tú dijiste, es que yo soy señorita. Nunca había hecho el sexo. Ok, pero usted me dijo que no es. ¿No eres gay? No, no, no soy gay. ¿No eres gay? No, no, no soy gay. ¿No eres gay? Sí, pero no. Pero yo lo tiene. Sí, el aspecto no, no de eso, no. No, no, no. ¿Te animarías a hacer un trío con nosotros? Pues mira, yo le... Yo, mi labor es el centro de rehabilitación. Yo coopero con los alcohólicos grogaditos. Yo te podría ayudar en el aspecto de lo que tú me pidas. Ajá. ¿Sí? ¿Cómo no? Sí. Sí. O sea, ya tenemos a alguien seguro para hacer un trío. Ok. ¿Y lo harías con o sin condón? Eh... Ah, bueno, o sea... No, no. ¿Y por quién sientes más atracción? ¿Por mí o por él? Sí. O sea, él mira, mira que mi carne tiene. Sí, mira, mucha carne. Sí. Virgen hasta el funeral. Sobre la recuperación del alcohólico grogadito, no... No es sobre el... O sea, tú quieres hacer un trío pero con una gente que sea alcohólica. Mmm... ¿O cómo? No, no, tampoco, tampoco. Lo mío no es el fin de tener relaciones sexuales. Es ayudar al propósito, al alcohólico grogadito que sufre a través de la grog y al alcohol. Ese es mi propósito, sí. ¿No se quiere hacer sexo con animales? No, tampoco. Ni con animales, ni con nada, no. No... Mi fin es ayudar a las personas. ¿Ayudar? Sí. Por ejemplo, a mí que con mi trío, ¿no? No, andale. Sí, es una atracción que tú sientes hacia el... ¿Hacia ti? Así. No, hacia nada. Una atracción hacia ti, a las personas de rojo. Como tú, mira. ¡Qué guapo! O sea, ¿eres gay de closet? Yo soy... Yo soy gay de closet, ya. Ah, ya, ya. Sí, sí, sí. No hubieras aclarado desde el principio. Ándale, así es. Ah, ya, ya. Así es, así es. Sí, sí, sí. Avísame. Sí, 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 sí. Monta mi piche bice para irme. ¿Sí se lo daría? ¿Sí se lo da? ¿Sí me vas a dar qué? Me voy a dar del culo. ¡Ahhh! ¡Ahhhh! ¡Ahhhh! ¡Jajaja! ¡Ey! 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 Ok, ustedes son adictos al condón? No, 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 no. No somos adictos al condón. Es protección de adicción. O sea, ustedes tienen que proteger sobre un condón para tener relaciones sexuales. O sea... Ok, ok. Ahora... Yo estoy con los gays, o sea... Yo estoy... ¿Sí le dame un beso a él? No, no, no. No, no, no. No, a él, a él. A él, a él, a él. Ok, ok. A él, ok. ¡Jajaja! ¡Ey! Ahí estamos. ¡Ey! 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 Sí, mira, yo estoy con los gays. Yo sé lo que es la sexualidad. Yo soy, yo vengo de ahí. Ustedes forman el partido de Morena, apoyan el partido de Morena. ¿Cómo le gusta a usted Morena? No, apoyan el partido de Morena. No, nosotros no somos ningún partido. Si te ha escuchado a alguien, ¿es pasivo? Yo... A mí me gusta nada más tener relaciones sexuales con varones. No, me gustan las mujeres. Ah, ¿no le gustan las mujeres? Me gustan las mujeres. ¿Usted es el que da o el que recibe? Yo soy, yo soy el que recibe. Ah, ok. Ahí estamos. Buenas, buenas. Así es. Órale. Nada más le aconsejo que, que me cuiden mi anonimato, porque eso no... Sí, claro. Le ponemos censura. Ha visto los videos con censura. Que no lo saque yo. No, no, no. Lo vamos a hacer público. Lo que tú muchaché bastante. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Vamos a Flight de Claparix.